7 de 38, hoy recuperó su libertad el exguerrillero integrante del partido Farc, Jesús Santrich, quien se encontraba recluido en el búnker de la Fiscalía. Santrich salió fuertemente escoltado rumbo a la sede de su partido, donde saludó a seguidores y entregó sus primeras declaraciones a la prensa. De esta manera, Jesús Santrich puso fin a más de 13 meses de detención. Hacia el mediodía, el exintegrante de las Farc salió del búnker de la Fiscalía, acompañado de Pablo Catatumbo y el senador Iván Cepeda, dirigiéndose a la sede del partido de las Farc. Una de las primeras cosas que hizo Santrich a su llegada fue saludar a sus seguidores. Luego, habló con sus compañeros de partido, descansó un poco antes de la rueda de prensa y comió paella. Santrich reafirmó su compromiso con la paz y con las víctimas y reiteró que demostrará su inocencia. El primero es que es posible derrotar los montajes judiciales que se quisieron iniciar y desarrollar desde la Fiscalía General de la Nación y desde la DEA. Creo que si las altas cortes manifiestan una actitud de soberanía y de patriotismo, es posible coayudar con ello también a sacar la paz hacia adelante. Sobre su aparición en este video en el que estaría negociando un envío de cocaína, Santrich respondió. Yo dije que en alguna ocasión que hay más posibilidades, que haya pasado cocaína por las narices de muchos de los que dudan de mí, a que haya pasado por mis manos. Y se refirió a la posesión de su curul en la Cámara de Representantes. Esa definición necesita que se completen todas las formalidades de ley y es un momento que queda en manos de mi partido. Yo soy mi partido quien debe definir en qué momento y de qué manera lo voy a hacer. Expresó su apoyo a Iván Márquez y a Alias El Paisa y aseguró que no están desaparecidos. ¿Usted también, o sea, usted va a darle la cara al país, va a estar acá o también va a desaparecer? ¿Cómo se quiere? Estoy así. Mis compañeros no están desaparecidos. ¡Que viva Iván Márquez! ¡Que viva! ¡Que viva! Por el momento, Santrich permanecerá en la sede del partido político mientras se define cuándo tomará posesión en el Congreso. Al tiempo que se producía la liberación de Jesús Santrich, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre este hecho, pidiendo que se redoble el esquema de seguridad del miembro de la FARC por dos razones precisas. Bueno, pues en el momento en que se produzca su liberación, tenía que tener realmente una seguridad muy fuerte que lo custodia en primer lugar para protegerle la vida. Y lo dije primero, porque también es cierto, la responsabilidad es protegerle la vida a alguien que sabemos que tiene el rechazo de cientos de miles de colombianos, para no hablar de millones, hay que protegerle la vida y hay que evitar que se vaya a fugar del país como lamentablemente ha sucedido en los casos de Márquez, en los casos de Algués, el paisa que han logrado burlarse de la justicia, burlarse de la JEP.